En la esquina azul va Ulises Ezequio Jiménez Tomamos la bienvenida a Ulises Ezequio Jiménez Damas y los tenemos en la esquina contraria a la cruz Antonio Flores Damas y caminos a continuación Tenemos peleas en las finales Desde el Casino Gran Wey, Ciudad de México Damas y los juegue como supervisor de la Asociación del Mundo Hispano El doctor Enrique Aguilar Sabedra Como jueces para esta pelea Víctor Manuel Cervantes Juan Ocampo Martínez Humberto Olivares Mejía El tercero en la superficie, Elacio Pérez Huerta Vamos y caminos y nos vemos a continuación por el campeonato de la Asociación del Mundo Hispano Avalado por el Consejo Mundial de Boxeo en la adición de peso Super Huerta Título Balcante Presentamos primeramente en la esquina azul con un peso de 67 kilos con 500 gramos del Distrito Federal La presencia de Ulises El Cerillo Jiménez Vamos y nos vemos en la esquina contraria con 66 kilos 700 gramos que viene de Durango La presencia de Cruz Antonio Flores ¡Venga, sirvíntate! ¡Vamos, Tupo! ¡Vamos, Tupo! ¡Vamos, Tupo! ¡Gracias! ¡Gracias!